Hablaremos del Día Nacional de la Rendición de Cuentas. La nueva apuesta de la DIAN para mejorar su desempeño institucional. Y no olvide las noticias de actualidad en Función Pública. Y comenzamos una nueva emisión del Magazine Sirvo a mi País y en esta oportunidad tenemos una invitada muy especial. Se trata de Adriana Vargas, directora de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública. Adriana, bienvenida al Magazine Sirvo a mi País. Gracias Chato por esta invitación. Un gusto hablarle a todos los servidores públicos del país. ¡Claro que sí! Y es que tenemos un tema de mucho interés para los ciudadanos y también para las entidades tanto del orden nacional como territorial. Y es el Día Nacional de la Rendición de Cuentas. ¿Qué vamos a encontrar en esta edición del Día Nacional en este 2021? Bueno, como ustedes saben, todos los años nos encontramos para reconocer, celebrar y sobre todo reflexionar sobre este ejercicio de rendir cuentas a la ciudadanía y generar espacios de diálogo sobre la gestión pública. En este 2021 vamos a tener una edición especial porque queremos reconocer la importancia que tiene la ciudadanía en el ejercicio y pensar en cómo hacer para acercarnos más al ciudadano. Por eso vamos a tener tres énfasis importantes. El primero es cómo las entidades pueden articularse y agregarse en lo que nosotros llamamos nodos para generar ejercicios de rendición de cuentas pensado en las necesidades del ciudadano y no en los límites institucionales que tenemos las entidades. El segundo es cómo generamos mejores contenidos en lenguaje claro para que puedan los ciudadanos entenderlos de una mejor manera. Y el tercero es reconocer este ejercicio y este esfuerzo que adelantan las entidades que tienen compromisos en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz y que este año por primera vez, además de las 50 entidades nacionales, 170 municipios PEDER han hecho el ejercicio de rendir cuentas sobre los avances en materia de paz. Con estos tres énfasis lo que queremos es resaltar la importancia de pensar en el ciudadano y generar un diálogo que nos permita conectarnos más. Por eso el Día Nacional de la Rendición de Cuentas 2021 se llama Conectar para Conversar, porque eso es lo que queremos, sentarnos a dialogar con el ciudadano y empezar a fortalecer esos lazos de unión. Maravilloso, pues hagamos una invitación. ¿Cuándo se tienen que conectar los ciudadanos para conversar y por dónde se pueden, digamos, seguir toda la transmisión del Día Nacional de la Rendición de Cuentas? Bueno, Chato, esta es la parte más importante. Los esperamos a todos, servidores públicos y ciudadanos, el próximo 27 de agosto a las 9 de la mañana en las redes sociales de Función Pública. Vamos a tener transmisión por YouTube, por Facebook y va a estar abierto para que todos podamos conocer lo que estamos adelantando a las entidades públicas, cuáles son los desafíos que nos enfrentamos y poder entre todos generar avances y mejoras en la rendición de cuentas. Pues muy agendados todos para el 27 de agosto, para el Día Nacional de la Rendición de Cuentas. Nosotros en el magazín Sirvo a mi País continuamos con más información de interés para los servidores públicos del orden nacional y territorial. Adriana, muchas gracias por estar en el magazín. Gracias, Chato, por esta invitación. Todos invitados a Conectar para Conversar. El Gobierno Nacional sigue fortaleciendo la gestión de las entidades públicas. La DIAN adoptará un nuevo modelo de evaluación y desempeño para los servidores, por lo que la directora de Gestión Corporativa, Gabriela Barriga Lesmes, nos explica los alcances de este nuevo modelo. Estas son buenas noticias para el país y para la DIAN. Con este nuevo decreto que implementa un sistema de evaluación del desempeño innovador, diferente, estamos haciendo realidad la transformación de nuestro talento humano. Un talento humano que a partir de ahora va a estar enfocado en la excelencia, en el logro de los resultados institucionales y va a empezar a ser calificado por su gestión, pero también por sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales y los objetivos transversales de la DIAN. Con esta nueva forma de evaluar el desempeño de nuestros funcionarios, va a ganar el país, porque vamos a tener funcionarios más comprometidos, mucho más eficientes y que van a poder ser calificados realmente desde la integralidad del ser, de la persona, del funcionario y del aporte para el país, para la nación y para la DIAN. Ahora damos inicio a la actualidad en Función Pública. Función Pública firma un memorando de entendimiento para dar continuidad al fortalecimiento de las capacidades del Consejo Nacional Electoral. El memorando permitirá diseñar una hoja de ruta para trabajar en ejes como los de procesos, estructura, planta, transparencia, acceso a la información pública, participación ciudadana en la gestión pública y racionalización de trámites. Gobierno Nacional y organizaciones sindicales del sector público logran acuerdo del ajuste salarial. El acuerdo contempla un ajuste salarial para los servidores públicos correspondiente al 1,61% para 2021, IPC más 1% y para 2022, IPC más 1,64%. L404% L404% Gracias.